Bueno, vamos a hablar un poquito de economía con Horacio Robelli, que es economista. A ver cómo está esta semana económica. Todo parece estar trabado en la Argentina por la ley bases. Parece que sin ley bases no hay país. Me parece que habría que ir pensando en planes B o C, ¿no es cierto? Porque así hasta dónde podemos ir, no sé. Horacio Robelli, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Néstor, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos acá estancados, nada, caen los salarios, caen las ventas, recesión cada vez más profunda. El famoso pico para abajo de la B, después de la parte de la cual vamos a empezar a subir, ese fondo, ese piso, no lo estamos encontrando. Estamos, creo yo, es la sensación, estamos muy abajo y esto no tiene perspectiva de poder mejorar. Todo parece estar centrado en la ley bases, que yo no sé si es la solución. Mira, totalmente de acuerdo con lo que decís. Primeramente te digo, la ley base no es ninguna solución. Segundo, no solamente se pone el pueblo argentino, se pone la Unión Industrial Argentina. Pune Rioja, Pune Rioja fue el ministro sin cartera de Videla, acordate que era el representante de los abogados laboralistas de Videla, de los abogados laboralistas en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pune Rioja era el representante del gobierno del general Videla en la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, este hombre que preside la OIT es uno de los máximos opositores a lo que llaman ley base, que ahora se llama base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Es un mileísta, es un libertario de la primera hora. Yo no voy a abrazarse con mileí. Son libertarios, pero no tarados. Excusivamente. Claro, está bien, pero escúchame. Pero lo que pasa es que mileí, así como le mintió al pueblo argentino que lo votó, porque yo soy tucumano y mi provincia ganó estrepitosamente. Y por provincia no sé nada. Independientemente de que el gobernador Jaldo es un obsecuente al poder, sea quien sea, ese Talen va a ser obsecuente, o Fidel Cato va a ser obsecuente, va a ser mileí, o va a ser Videla, va a ser obsecuente igual. Siempre es una provincia, el 11% de los recursos son propios. Todo lo demás depende de la nación. Pero no quería hablar de mi vida. Por la coparticación y por las transferencias automáticas. Recuerden que desde que yo nací, yo tengo 71 años, desde que yo nací siempre fue subsidiada por la nación. Ahora, Jaldo no es peronista, un peronista raro, ¿no? Jaldo era, pero claro, es peronista, pero no quería tenerme en ese personaje menor. Jaldo viene en realidad de una cual el padre del representante, Paco Manrique, había hecho una, se llamaba Guardia Federal, había hecho un grupo de partido interior. Partido de la Vanguardia Federal, claro, Partido Federal después, pero la Vanguardia Federal, en su origen, bueno. No me acuerdo de Paco Manrique. Manrique, el padre era el miembro de él, el padre tenía un pequeño tramo en tranca. Algún día, pero déjame contarte ahora una cosa más importante que este personaje menor. Se disfrazó de peronista porque fue a trabajar el contador con Alperovic, en la empresa, en la concesionaria de León Alperovic, del padre de León Alperovic. Pero déjame que te cuente lo que te quiero decir. Este gobierno, lo estrictamente económico, está terminado. No se cae porque no hay ninguna alternativa política. Estrictamente el plan de Caputo y Bausili, Caputo, ministro de Economía, y Bausili, presidente del Banco Central, está terminado. Te digo por qué está terminado. Primeramente, el campo no está liquidando, está pisando las exportaciones, sobre todo de maíz y de soja y todo su derivado. Aunque tenga el dólar Lennon, que pueda ser una mezcla de contado con liqui y dólar oficial. Esa mezcla tampoco le sirve. Sí, pero no le sirve porque están pegados uno al lado del otro. Uno está a 900 pesos y otro está a 1.040. Están pegados, ¿no? Lo único que ellos quieren una devaluación fuerte o que les saquen las retenciones. Pero independientemente de lo que quieran, lo importante es que desde el punto de vista del ingreso de los dólares, que ellos necesitan como el agua de dólares, no está entrando. Según CIARA, que la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y CEC, Centro Portador de Cereales, en los primeros cuatro meses acumulados, enero, febrero, marzo, había acumulado, fueron 6.400 millones de dólares. Cuando en el año 2022 fueron 12.000. Están liquiando la mitad. La mitad está en silos. La mitad está guardada en silos. En silo la van a sacar porque Cargill va a seguir exportando, Luis Dreyfus también. Todos van a exportar vía Brasil o Paraguay. No lo puedo demostrar. Si sale la ley bases, ¿ellos pueden exportar mejor o no favorecen ninguna exportación? No, a ellos no les favorece. La ley bases solamente tiene adentro un régimen, se llama régimen de incentivos a las grandes inversiones, que solamente es a las ampliaciones de inversión por 200 millones de dólares a masa, a ellos le dan todo tipo pre-venda. ¿Y por qué no les da mi ley el dólar soja, que a masa le funcionó? Bueno, por eso se le está cayendo, porque no hay dólar soja, no hay nada, porque no tiene ninguna forma de estimular solamente la devaluación. O sea, el mismo se ha ido encerrando. No, mi ley que mi ley... Si mi ley devalúa, se pega un tiro en el pie, porque hace cadena nacional diciendo que alcanzó el déficit cero y que la inflación está bajando. Entonces, si él devalúa, inmediatamente se le dispara la inflación. Es un tiro en el pie, se va a querer matar. El tipo no lo va a soportar. Por eso te estoy diciendo que el gobierno está en lo estrictamente económico acabado. No puede devaluar porque se iría a empezar todo nuevo y se lo llevan puesto. Por eso que se ponen tan duros como están poniendo. Fíjame decirte la segunda condición. La primera es que no están exportando, es lo más importante. La segunda condición es que se le cayó la recaudación. Ellos hicieron un brutal ajuste fiscal, y sobre todo un ajuste fiscal en los jubilados y pensionados. Porque tienen 7 millones de 200 mil jubilados y pensionados, 5 millones cobran la mínima. 5 millones cobran la mínima, ¿no es cierto? Bueno, de los 5 millones que cobran la mínima, estos son, más el bono de 70 mil pesos, son 240 mil pesos. 240 mil, son 190 de mínima más 70 del bono, 240 mil. Con esa plata, el mismo INDEC reconoce que una persona, de marzo, porque lo que estamos hablando es lo que están cobrando en mayo, como el INDEC se atrasa en sacar la canasta básica total para una persona, es de 200, la misma plata que cobran ellos es para una persona en marzo, quiere decir que ahora son pobres. Porque seguramente con la inflación de abril y de mayo, cuando acercamos el de mayo, que va a ser dentro de dos meses, la canasta básica total demuestra que los 7 millones de 200 mil jubilados y pensionados, 5 millones, cobran por debajo de la línea de pobreza. Entonces vos tenés un brutal ajuste en la seguridad social, y sin embargo hicieron descender el gasto en los primeros 4 meses, siempre hasta abril hicieron descender un 32%. Descendió el gasto previsional acumulado primeros 4 meses. Bueno, los recursos, los aportes personales y las contribuciones patronales bajaron 40%. O sea, por más que ajustaron, se le cayó mucho más la recaudación previsional, también desde que... Porque en crisis, lo primero que hace una empresa es dejar de pagar los aportes previsionales. Inclusive van a juicio, porque el personal le retiene al personal la parte que le corresponde a aportes personales, pero tampoco la depositan en el pisco. Tampoco, claro. Entonces, este hecho que estamos contando, es un segundo hecho, una luz roja. O sea, acá está... Ellos hicieron un brutal ajuste, sobre todo en lo previsional, y se le cayó más la recaudación. Se le cayó la recaudación en general. El tercer elemento es que ellos han fomentado el carry trade. Y no es un tema menor, porque... No, porque sube el precio de los títulos... Claro. Yo el precio de los títulos públicos, porque este gobierno colocó... Escuchame bien lo que te voy a decir. Son datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, siempre al 30 de abril. Esto se llama carry trade. Colocó títulos de deuda interna en pesos, ajustables por inflación, sobre todo inflación o dólar Lincoln, o por los dos, bonos duales. Y el 90% de los mismos, con una cláusula PUT, que es un seguro de liquidez. P-U-T-S, es una cláusula de liquidez, que ellos van al Banco Central el otro día. No importa que el título venza en el 2026, 2027 o 2038. Presentes de esos títulos en ese contrato PUT que tienen y cobran en efectivo pesos, más los intereses que ganaron hasta el día anterior. Esto suma 43.297 millones de dólares. Estoy leyendo el boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación. El acumulado hasta abril fueron 43.297 millones de dólares. Aumentaba la deuda que todo el periodo de Alberto Fernández, que tuvo que luchar contra el COVID. Y no lo estoy defendiendo de Alberto Fernández. Para demostrarte el grado de locura, que los cobardemente, ni Clarín ni la Nación, ni ningún gran medio lo habla, se endeudaron en 43.297 millones. Nos endeudaron en 43.297 millones. ¿A eso hay que sumarle la deuda con los importadores? No, sin contarlo el BOPIAL. El BOPIAL va a ser 36.000 millones de dólares, pero eso se paga, eso va también en deuda, aumenta la deuda interna, pero se paga en octubre del 2027. Sin contarlo, es deuda, es el que retrae títulos en pesos. Le dijeron, traigan, vaca puto afuera, ese muchacho, traigan dólares. Nosotros tenemos un título, el BONSER, por ejemplo, el SER es coeficiente de estabilización de referencia, que se basa en la inflación, en el IPC, el índice de peso al consumidor con 45 días de atraso. Por lo tanto, ellos vinieron en enero, vinieron en enero, porque estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, en enero, y agarraron la inflación del 25% de diciembre, la inflación de enero del 20% y el 13,2% de febrero. Mirá si no ganaron fortuna en dólares. Se calcula que ganaron entre 30% a 40% en dólares haciendo este mecanismo. Pero... A punto ya lo habían hecho con Macri, ¿esto o no? Pero no es en esta magnitud. No en esta, lo habían hecho, lo habían hecho, pero no llegaban a 6.000 millones de dólares. No tengo los números acá, me sorprendí con la pregunta, pero no llegaban a 6.000... Acá te estoy diciendo 43.297 millones de dólares. Métase en el... Le pido, por favor, que pongan Google, Secretaría de Finanzas de la Nación, boletín de la Secretaría de Finanzas, acumulado deuda bruta acumulada, y ahí te dice que los títulos en moneda nacional, o sea, no todos los títulos, estamos hablando de los títulos de deuda en moneda nacional, pasó de 85.520 millones de dólares que era en diciembre del 2023 a 128.817 millones de dólares en abril del 24. De 85.520 millones de dólares a... Estoy leyendo el boletín. A 128.817 millones de dólares. Aumentó en 43.297 millones de dólares. Eso lo tenemos que pagar. Esto, por eso subió tanto de los títulos publicados. Bueno, la lámina del día siguiente la compraron a 25, 30 dólares. Llegó hasta 60 dólares, porque luego era demandado por el negocio que era. Era demandado. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero decirte. Todo tiene su término en la vida, como sabemos, hasta la vida misma tiene su término. Hasta la vida. ¿Qué pasó en mayo? No el primero de mayo que fue periodo. ¿Qué pasó en mayo? Las entidades financieras comenzaron a expenderse de títulos en pesos y parte del superávit fiscal acumulado, con un PORCEP, con lo que estamos diciendo, tiene un superávit fiscal acumulado de unos 2.000 millones de pesos. ¿Y a dónde se fueron? No, lo van a pagar, están pagándole... Se vuelven a su país. Por eso es que el 6, el decreto 385.2024, del 6 de mayo, extiende el cepo cambiario y le ponen un impuesto país, el impuesto país para comprar dólares. Y le cobra 17,5% la recompra de dólares que trajeron para que haya título público. O sea, mirá, Néstor, esto es sencillo, lo hemos vivido otras veces. Uno ya tiene sus años, pero nunca así. Por eso cuando me comparaste, Macri, yo tenía el número para dírtelo. Nunca en esta dimensión, nunca en esta dimensión. Son, te repito, 43.297 millones de dólares que aumentaron la deuda bruta argentina, en títulos en pesos, pero ajustables por inflación. Por lo tanto, es lo mismo que si fuera una devolución. Ajustable es un contrato firmado, si no se entraría en default, que vamos a entrar en default. Pero estos serían los títulos que van a defaultear, porque no pueden pagar. Si salen todos juntos, todos entraron alegremente y el gobierno lo aplaudían. Al payaso este, a este desequilibrado mental. Que ni debe saberlo esto, porque esto lo manejan los mesaineristas, que son los que realmente manejan el tema este, que son Caputo y Bausili y Kirno, que son los que realmente manejan este tema. Milen y Betelín, muchas ideas de todo esto. Andás a ver con quién andará, en qué nube andará. Lo que sí es que él decía, la fuerza del cielo se le agotó. La fuerza del cielo se le acabó con esto. Se le nuló. Veamos los tres puntos que vimos. Se le cayó la recaudación. Los exportadores no liquidan dólares, no ingresan dólares. Y encima te encontrás con que este carry trade que le dio tanto buen resultado, porque venía plata alegremente, como los tipos vieron que los dólares se cayeron y que la recaudación se le cayó y que no tienen plata para comprar. Y ahí viene el parante que decís vos. ¿Qué le prometí a Caputo? Mira, traer los dólares, porque en todo caso te los pago con el RIGI, con este régimen, cuando que traigan los 200 millones de dólares. O si no, con un blanqueo, porque es el primer blanqueo en la historia argentina. Hay más de 30 blanqueos, 32, 33 blanqueos, que no tiene cupo. Vos podés traer 2.000 millones, no lo van a traer, pero podés traer 2.000 millones de dólares, que no tienen que decir dónde es su origen, violando un acuerdo que firmó la Argentina en el año 2000 con la Naciones Unidas, que es la ley contra el lavado activo, que para nosotros es una ley, una ley reemplaza a la otra, pero viola el acuerdo que firmó la Argentina en las Naciones Unidas contra el narcotráfico, la trata de blanca, la venta ilegal de armas, etcétera, etcétera. Violando todo eso, hace un blanqueo sin cupo. Bueno, son todas cosas que decís, Caputo le prometió, tipo, tengo un dólar, o lo pago del blanqueo, te lo pago del RIGI, pero te lo pago. No llegan. Bien. Bueno, Horacio Robelli, economista, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Néstor, te pido disculpas por la euforia, pero esta es la triste realidad que vivimos. Está todo bien. Está todo bien. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, un gran abrazo. Hasta la próxima. Abrazo, gracias. Gracias. Gracias.